Uno de los nuevos refuerzos en la novena bélica es el relevista Juan Pablo Pérez, quien nos comentó cómo se siente a su llegada a la Verde Antequera y qué le habían dicho sobre su nuevo equipo. Me siento bien, gracias a Dios, y contento de estar aquí compartiendo con un nuevo equipo. Es lo más importante, echarle ganas y a donde quiera que uno esté, sentirse bien y llevarse un compañerismo y todo bien. Me dicen que es buenísimo y vamos a tratar de dar el 100%, si Dios lo permite, y echarle ganas. Aún cuando solo estuvo un par de meses en el béisbol de Liga Mexicana, sabe que es un nivel muy competitivo y espera dar el máximo en cada juego. De eso y de la manera en la que le gusta trabajar en la lomita, habló el relevista dominicano. No sé mucho, porque el año pasado lo que duré es dos meses aquí, pero es una liga muy buena y buena experiencia. Nada, tratar de sentirme cómodo, como te dije, y tratar de mezclar los picheos y tratar de tirar el primer picheo detrás y montarme en la lomita. Con imágenes de Raúl León, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.